La Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala identificó y aprendió a Argelia N. como probable responsable de embriagar y exhibir de manera sexual a sus dos nietas de 5 y 2 años. La mujer fue remitida al Centro de Reinserción Social en espera de su audiencia. El hecho sucedió en el municipio de San José Tétel. Tómenlo en cuenta, hay cierre sobre la calle la piedad entre Matamoros y Guadalupe Victoria, del municipio de Zacatelco, debido a la ejecución de obras. Se recomiendan vías alternas para evitar retrasos en sus traslados. Como parte de la Jornada Nacional de Salud, en Tlaxcala se intensifican las acciones para prevenir la proliferación de criaderos de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya, sobre todo en temporada de lluvias. Una vez más, el estado de Tlaxcala no registró defunciones por COVID-19 en las últimas horas. De acuerdo a la Secretaría de Salud de la entidad, se confirmaron cinco personas recuperadas y nueve nuevos positivos. Rocío Carvente, Noti13 ¡Gracias! ¡Gracias!